¿Qué tal amigos? Bienvenidos a disfrutar de estos bellos temas en las voces de El dueto de la Azucena y la Cecilia, de Julián Garza, este bello tema titulado La defensa de Julián Garza y la Cecilia, que nos invita a pasar de un like por la Cecilia Azucena Los invitamos a que no nos dejen de ver nuestras redes sociales, sino de en un like Así es amigos, a seguirlas en sus redes sociales y a disfrutar los temas Gracias y hasta la próxima ¡Arriba ese dedito! Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir hija mía Adyandar a ese cobarde llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llegó mi pistola escuadra para poder defenderme Miré por la madrugada, espérame si tú quieres Cuando principió la fusión, una redoba se oía Los hombres con devoción, admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Se murmuraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero, que fue el padre de María No ven adiós en el potrero, para lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre No presentí que vendrías Por eso vine a matarte Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Saco el arma que traía Me destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cañón muerto Rentería ¡Bien por la furia que sentía! ¡Bien! 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 ¡Bien!